Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Janine Ogueto, pertenezco a Carol Academy y en esta oportunidad te voy a enseñar a elaborar unos aretes en alambrismo con cristales stone. Gracias por ver el video. Bueno, lo primero que vamos a realizar es la flor. Vamos a trabajar con alambre 18, pinza punta redonda y nuestro mandril. Lo primero que hacemos es un look acá en la punta del alambre y va a ser como nuestra guía. Acá ya yo tengo mi alambre previamente alisado, nos venimos acá al mandril, entonces contamos los niveles. 1, 2, 3. Vamos a trabajar acá en el número 3. Me sujeto de esta manera, giro, lo llevo lo mejor que pueda acá, que el quede de esta manera. Lo retiro. ¿Sí? Y luego voy a seguir haciendo los pétalos. Sujeto acá con la pinza punta redonda, doblo y me lo traigo hasta acá arriba. Así voy a hacer uno por uno hasta que completemos 5. Entonces ya tengo mi primer pétalo. Vuelvo al mandril, me posiciono de esta manera. Giro. Y tratando acá de hacer lo mismo que con el primero. Él acá queda de esta forma, luego nosotros lo doblamos y lo volvemos a llevar acá. Realizamos nuestro segundo pétalo y hacemos lo mismo que con el primero. Colocamos la pinza y subimos. Así vamos a realizarlo uno por uno hasta que logremos los 5. Es el mismo procedimiento. Ok. Entonces aquí ya vamos por nuestro último pétalo. Doblo igual. Coloco mi pinza. Y al igual que acá, que tengo un loop comenzando, también voy a terminar acá con otro. Tomo mi pinza de corte y corto acá. Solo nos queda acá moldearlo. Para que nos quede así bastante parejito. Vamos a ayudarnos aquí con la de silicón. De pronto cuando volteamos los pétalos, aquí nos queda un poquito parejo. Así nos queda la flor. Luego que ya tenemos nuestra flor, vamos a trabajar con el alambre calibre 26. Vamos a utilizar aproximadamente entre 20 a 25 centímetros por cada pétalo. Generalmente, yo trabajo directo del rollo para no desperdiciar alambre. Entonces, cada pétalo lo vamos a forrar acá en la parte de abajo, de esta manera. Sujeto acá mi flor. Entro en mi alambre y voy a dar dos vueltas con este excedente que deje acá. Corto. Me lo traigo hacia acá. Y ahora sí, voy a comenzar a girar y voy a dar 13 vueltas envolviendo el pétalo, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta que lleguemos a 13. 13. Cuando llego acá a 13, dejo un centímetro corto. Para estar al día con más contenido, insumos o materiales, puedes seguirnos en Instagram como arroga-carocho.co. Ahora sí, continuamos con el tutorial. Y con este centímetro me voy a sujetar acá arriba en el pétalo con dos vueltas en esta parte. Se me puede ayudar aquí con la pinza punta plana. Una. Una. Y dos. Que nos quede aquí bien pegadita. Y luego cortamos este excedente. Así. Esto lo vamos a hacer repetitivo en cada uno de estos pétalos. Así van quedando los pétalos. Fíjense que ya estos tres están listos. Ahora vienen justamente estos dos que son los de la unión. Realizo el mismo ajuste. Solo que ahora no voy a trabajar directo del rollo, sino que corté los 25 centímetros. Porque cuando me voy a sujetar, necesito entrar por acá y el rollito no me lo permite. Entonces hago lo mismo. Entro por los dos. Aquí ya los estoy empezando a sujetar. Va una. Cuando ya yo sé que lo tengo bien sujeto, yo puedo cortar este excedente de acá. Porque eso no se lo vamos a dejar a la flor. Pero ya yo tengo el alambre acá, las dos partes sujetas. Entonces voy a dar una tercera vuelta. Y corto. Él no me va a afectar acá en nada. Y sigo tejiendo. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Llego acá y hago lo mismo. Me sujeto acá. Acá. Ya quedo unida. Y voy a hacer lo mismo con el otro pétalo. Entonces acá corto el excedente. Ok. Entonces así nos va quedando nuestra flor. Ya tenemos todos los pétalos tejidos. Ahora lo que vamos a hacer es la base que le vamos a colocar para poder sujetar el cristal. Ahora vamos a realizar la base donde vamos a sujetar. Para ello vamos a necesitar alambre 24 ya previamente entorchado. Yo tengo ya aquí mi alambre entorchado, por eso les decía lo del alambre 24. Pueden entorchado aproximadamente unos 50, 60 centímetros y eso les alcanza para las dos bases. Vamos a tomar la pinza punta redonda y vamos a realizar un look pequeño acá. De esta manera. Luego nos ayudamos con la pinza plana cuadrada. Y vamos a hacer unos quiebrecitos. Así. Vamos a hacer cuatro que luego los vamos a sujetar a nuestra flor y ahí colocamos la piedra o el cristal. Entonces ya tenemos uno. Me coloco acá. Hago el segundo. Tratando de que nos quede lo más similar posible. Luego que ya los tenemos así, vamos a realizar un look acá como el que habíamos hecho cuando comenzamos. Tratando de que sea a la misma distancia. Colocamos acá la pinza y giramos. Cortamos el excedente. Nos queda de esta manera. Aplanamos acá un poquito. Vamos a cerrar. Sujeto así. Voy cerrando. Y voy a tratar de que esto me quede en las cuatro puntas. Una frente a la otra. Abro acá. De esta manera. Nos queda como si fuese. Si lo vemos de esta manera, se ve como una cruz o como una equis. Lo importante es que esto nos quede así para que luego podamos colocar acá. Entonces esto es como las uñas que sujetan el cristal. Luego vamos a tomar 12 a 15 centímetros de alambre calibre 26 y voy a sujetarme por acá por el arito. Sujeto. Dos vueltas. Ya que está firme, corto el excedente. O sea que lo tengo así. Esto lo vamos a colocar acá. Lo vamos a sujetar con este alambre a nuestra flor. Entonces sujeto acá y me paso. Me puedo pasar por las divisiones de la flor. Paso acá. Entro. Vuelvo por acá. Entro. Por las divisiones. Y ella me va quedando ya más firme. Voy a darle acá dos vueltas y corto el excedente. Una. Un, dos. Voy a tratar de siempre dejar estos excedentes del lado de acá donde voy a montar la piedra para que no lastime nada acá atrás. Cortamos. Voy a levantar un poquito. Cierra acá. Ahora vengo con la pinza punta redonda. Voy a doblar cada una de estas uñas que hice. Primero le doy la forma y luego voy a colocar el cristal. Nos va quedando de esta manera. Como este cristal tiene algo aquí, punto y agudo, yo abro un poquito con la pinza redonda para que él entre o caiga justamente acá. y ahora solo lo que hago es apretar suave. para que no quede de esta manera. sólo nos resta colocarle el topo abrimos vemos en qué lugar nos conviene pues yo lo veo bastante bien aquí así coloco el topo cierro para que nos quede de esta manera y así tenemos nuestro par de aretes espero les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle clic a la campanita me puedes seguir mis redes sociales en facebook como analo y accesorios y en instagram como accesorios analoys gracias